Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Ya no Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y te regresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte, no verte Hoy te has vuelto Hoy te has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no quiero No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Me hagas más daño No, ya no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video